Hola a todos, qué placer saludarlos. No se olviden de descargar OneFootball. Es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes la pueden descargar, la pueden disfrutar y la pueden vivir como yo la vivo día a día en mi móvil, en mi celular. Además de descargarla y de informarte día a día, hay sorteos que se hacen de manera sorpresiva y ustedes pueden ser algunos de los ganadores. El QR está acá y además en el link, en la descripción les dejo el link. Así que disfrútenlo. Me meto de ayer una información de Boca Juniors que tiene que ver con el equipo, que tiene que ver con el once inicial de Ibarra para visitar a Racing. Partidazo el de mañana, por lo menos en la previa partidazo. Ojalá que Boca tenga una buena actuación, juegue bien de visitante, algo que no viene logrando en el último tiempo y consiga un triunfo ante el conjunto de Fernando Gago. En el once hay cambios, si lo comparamos con aquellos que jugaron frente a Agropecuario. En el arco, Agustín Rossi vuelve en lugar de Javi García. En la defensa, Carlos Zambrano retorna, reemplazando a Roncaglia. Y en la zona ofensiva, Darío Pipa Benedetto será titular en lugar de Nicolás Orsini. El once que ensayó, el once que probó el entrenador esta mañana en Ezeiza y que luego de la práctica, en el descanso de la tarde, ya cerca de las 20.30, se irán a concentrar junto a sus compañeros. Una lista de concentrados que no tiene muchas novedades. Al margen de eso, Ramírez está aparte. Ramírez obviamente no podrá ser parte de los que van a jugar contra Racing. Por eso sigue Pallero como titular. Es Rossi, Advíncula, Figal Zambrano y Fabra. En la mitad de la cancha, Pallero, Varela y Paul Fernández. En la zona ofensiva, Oscar Romero, Benedetto y Villa. Ustedes, ustedes que están ahí, que me están viendo en estos momentos, que están atentos a la formación. ¿Qué opinan de este once? ¿Les gusta? ¿Les parece un buen equipo para visitar a Racing? A priori, yo opino, en este momento, a mí me gusta. Me parece un buen equipo. Me parece un buen once inicial. Si consigue funcionamiento, si consigue asociarse, si consigue tener movimientos con la pelota que compliquen a Racing, tranquilamente puede tener una buena tarde boca en el cilindro de la Avellaneda. Eso será fundamental. El movimiento del equipo y las sociedades que se vayan formando durante el compromiso. Tácticamente es un 4-3-3, pero tranquilamente puede ser un 4-1-4-1. Conozca a Romero y Villa sumándose a la mitad de la cancha. Entonces se suman a Pallero y Paul Fernández. Varela retrocede unos metros delante de los dos centrales y queda Pipa Benedetto de 9. Eso, me parece, es más para defender. Es más para cuando retrocedes. Bueno, ese es el equipo. Me gustaría que comenten. Me gustaría que vos opines sobre el once inicial que Boca tendrá contra Racing. y seguimos en contacto día a día, como siempre lo hacemos aquí en mi canal de YouTube. Cuídense mucho, que tengan buena jornada. Y abrazos mañana desde el cilindro de la Avellaneda, mi blog. Y el lunes les cuento. El lunes les cuento. ¿Vos que atrae un refuerzo por Changuito Ceballos, por operación de Changuito Ceballos, por los meses que tiene para recuperarse Changuito Ceballos? El lunes tendrá respuesta. Yo les dejo el signo de interrogación. Cuídense mucho, que tengan buena jornada. Chau, chau. Disfruten.